Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora listos para ustedes. Vamos en breve a analizar nuestras noticias, pero antes recordándoles el gran evento, el 30 de marzo en Lakeland. La doctora Cecilia Alegría, doctora Amor en Lakeland. Llega a Lakeland la doctora Amor en Solo para Mujeres. Conoce el lenguaje oculto de los hombres con la experta en temas del corazón. Cecilia Alegría, la doctora Amor. ¿Cómo hace un hombre para durante un año, sin estar con su esposa al lado, mantenerse fiel a ella? En su gira por el sureste de los Estados Unidos, hace una parada en Lakeland, en un encuentro solo para mujeres. Las mujeres están mucho más dispuestas a perdonar esa infidelidad de una noche de copas, una noche loca, que la infidelidad del enamoramiento. El sábado 30 de marzo a las 2 de la tarde, trae a tus amigas y disfruta de una tarde de temas de mujeres, comida, entretenimiento y de una gran oportunidad para hacer nuevas amistades. Precio regular 40 dólares, pero si eres una de las primeras personas en comprar, solo pagas 20 dólares. Así que compra tu boleto ya, pues los espacios están limitados. Para boletos 407-984-7737 o visita www.evenbright.com o en el Facebook de Ritmo. Presentado por Lipson Payne Institute de la doctora Anadelia Hernández en Winter Heaven y la dentista Belkis Musaline Jones en Lakeland, donde hablamos en español. Te lo trae el trompetista Magazine, Noticias Orlando y la emisora número 1 en eventos, Ritmo 99.9 y Ritmo 14.60. Ya ustedes lo saben, a todos los esperamos allí. Bueno, señoras y señores, esta noticia media escandalosa, bueno, mencionan a la esposa del presidente Obama, Michelle Obama, y a su hija Amalia, pero no es porque estén involucrados. Claro, ustedes saben que siempre las noticias pues mezclan una cosa con la otra para tratar de meterle un poco más de acción a la noticia. Pero la noticia dice que un juez está acusando en Massachusetts a Gordon's Air, el coach del equipo de tenis. El coach del equipo de tenis porque dice que este hombre hizo trampa para aceptar en una universidad a varias personas en el equipo de tenis. Me imagino, Carlos, que era para becarlas o algo así. ¿De qué se trata la noticia? Bueno, lo que se trata es lo siguiente. Hay dos maneras de entrar a una universidad. En realidad hay tres maneras. La principal es por tu récord académico. Y así se alimenta a la mayoría de los estudiantes. Hay otra manera de entrar. Si este récord académico no es lo suficientemente fuerte, si tú eres un buen atleta. Y si eres un buen atleta, podrías entrar entonces como este coach decía, esos son buenos atletas, pues claramente no lo eran. Pero si él lo decía, pues entonces la universidad le permitía que entraran a la universidad. Después si seguían jugando a la universidad. Y por supuesto, si hay otra que es, si tú eres hijo del presidente, ¿quién te va a decir que no? Claro, claro. En ese caso, claro, este hombre lo que se le acusa es que recibió millones de dólares. De hecho, la noticia dice, de acuerdo con la nota, aceptó más de 2.7 millones. No, no. ¿Quién? ¿El coach? El coach dice, entre el 2012 al 2018, Ayrs alegadamente aceptó más de 2.7 millones en intercambio. Por lo menos en 12, o sea, entre regalos e intercambio. Me imagino que los papás de algunos de estos le decían, bueno, yo tengo un avión y te puedo llevar a mi, a mi villa en casa de campo. Cosas así. Oye, 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 ahí entramos a la cuarta manera de entrar. Ok. En la siguiente, tú vas donde el presidente de la universidad y le dices, ¿necesitas un edificio nuevo? O, por supuesto que sí, necesito este edificio, cuesta 7, 10, 15 millones de dólares. Ay, la nena me está solicitando también, ¿eh? Esa es la cuarta manera de entrar. Claro, pero sí, pero sí. Lo que estamos entrando es que alguien más abajo, estamos haciendo lo mismo que hacen los presidentes de la universidad y recibiendo el dinero a cambio. En otras palabras, esta manera deshonesta de entrar estudiantes a las universidades se ha ido corriendo hacia abajo. Wow, fíjate. Y no han dicho, Carlos, dicen que no se ha hablado de si la hija del presidente Obama estaba en esto, cosa que me imagino que no. Claro que no, claro que no, porque si fuera, si la pudieran, si la hubieran podido atar, ya está, eso sería el headline, eso sería la manera de la acusación. Claro, aparte, aparte, Carlos, de que lo único que Obama tiene que hacer para que acepten a su hija en la universidad es una llamadita, más nada. No, no, no tiene ni que decir eso. Pero cuando el registrador que recibe la solicitud ve Malía Obama, ¿cuántas Malías Obama hay? Sí, es cierto. No, no, no es Malía Cruz, no es Malía Cruz ni María Cruz, no, 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 es Malía Obama. No, 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 pero si hubiese sido Chardón es un apellido más fino, pero... Bueno, no, Malía Cruz no es más difícil de escribir porque tiene una H. Ok. Y no se olviden de el acento en la O. Bueno, en español, sí, pero en francés no lleva acento. Ok, ok, bueno. Pero mira, Carlos, lo que dice en una conferencia de prensa, el fiscal federal de distrito de Massachusetts, Andrew Lellin, calificó el esquema de la estafa de admisión universitaria más grande jamás procesada por el Departamento de Justicia. Dice que las universidades de Yale, Stanford y Georgetown se encontraban entre las escuelas identificadas por haber sido engañadas para aceptar los solicitantes no calificados. ¿Tú crees verdaderamente que las escuelas de Yale, Stanford y Georgetown no tenían conocimiento de nada de esto? No, ni los van a acusar tampoco. ¿Cómo es que entonces engañaban esas universidades? Primero los coaches eran los que engañaban. ¿Y engañaban a quién? Al registrador de la universidad que no sabía nada de eso. Pero hay otra manera de engañarlo, ¿ves? Que sale también porque es que no es la única persona acusada. Hay uno que está acusado, al cual se le acusa de haber recibido 15 millones en 7 años. 15 millones de dólares. Sí. Y esa persona, y la manera en que lo hacía es la siguiente. Había personas que eran los que administraban el examen de admisión. Y recibían el examen de admisión de la nena de Raycruz. Y entonces Raycruz, como había dado medio millón de dólares, pues entonces la nena de Raycruz entraba porque sacaba unas notas espectaculares. Sí. Bueno. Esa es otra manera de que están. No, la universidad en realidad yo no había involucrado a eso. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Según los fiscales, en un caso en el 2015, un solicitante de Georgetown, de la universidad de Georgetown, envió a Ernst un correo electrónico que le habían redactado en su nombre y contenía información falsificada sobre sus supuestas habilidades de tenis. El estudiante nunca había jugado al tenis de una manera competitiva, según los fiscales. Ernst reenvió el correo electrónico a un oficial de admisiones de Georgetown y seis días después escribió para confirmar la aceptación del estudiante a Georgetown. A cambio, los padres del estudiante donaron 400 mil a una fundación benéfica falsa establecida y se la pasaron, y eso se la pasaron a Ernst. En una declaración, Georgetown dijo que estaba profundamente decepcionado al enterarse de los supuestos actos de Ernst y que la escuela está cooperando completamente con la investigación del gobierno. Ernst, quien era entrenador jefe de hombres y mujeres en Georgetown, renunció en diciembre del 2017. Fue contratado por Rhode Island como entrenador de tenis para mujeres en jefe de la escuela el próximo mes, donde siguió haciendo lo mismo. No aprende, Carlos, no aprenden. No, no es que no aprende. Es que lo que le están pagando es tanto y tanto y tanto que para qué aprender. Sí, sí, crearon una organización sin fines de lucro, falsa, y ahí era que recibían el dinero. Para robar, aprendió lo que aprendió, para robar. Sí. Aprovecharle también entonces de que los padres quieren que los hijos entren a estas universidades. Pues mira, yo te voy a decir la verdad. Si no sacan las notas para entrar a las universidades, tú no quieres que vayan a esa universidad. ¿Por qué? Porque no van a poder hacer el trabajo. Esa es la verdad. Mándalo a otra universidad. Bueno, lo que pasa es que, Carlos, ¿dónde lo vamos a enviar? O sea, tampoco lo vamos a enviar a la, bueno, déjamelo decir nombre, ¿verdad? Pero no lo vamos a enviar a la Universidad de Móvil, Alabama. No, 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 espérate. Ahorita mismo vi yo un representante de la Cámara que estaba protestando esto. Y dice, yo tenía dos trabajos mientras estudiaba en un community college. ¿En Miami Day College, una cosa así? Como, no, todavía de menor categoría. Ok. Sí, mira lo que dice. Y después fui a Harvard. En otras palabras, tú puedes entrar en una universidad, hacer tu bachillerato, en una universidad mucho, por cierto, muchísimo más barata, menos exigente, y te vas preparando, pero eventualmente en los estudios de un graduado vas a ver los dos. En una universidad, entonces, que el título, el nombre de la universidad te ayude a entrar a las cosas. Claro. Sí, al final el diploma que vale es el último que te den, aunque sea en el último año que entraste. Esa es la verdad. Eso uno, número dos, tú quieres asegurarte de que el título que está y el programa en el que tú entras está bien reconocido. Sí. La hija mía entró en la universidad por su nota. Oye, cuando ella va a ir a solicitar trabajo, y dice, no, no, mi bachillerato es en esto. Dice, ¿dónde, nena? De la universidad por su nota. Ah, ya esto es otra cosa. Ok. Porque es el mejor bachillerato que hay en esta materia, en todo Estados Unidos. Claro. Y me imagino que entonces estos padres, imagínate, por tratar de darle cualquier cosa a su hijo, pues, se inventan lo que sea. Sí, 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 sí. Pero mira, unos padres pueden pagar 500 mil dólares, como estos artistas de televisión, que pueden pagar 500 mil dólares para que la nena gente de la universidad, oye, le van a dejar una fortuna a estos niños. A jugar tenis. A los que aprendan a trabajar. Claro. A por los que aprendan a trabajar. Y mínimo, ponlo a jugar tenis, mínimo, ponlo a jugar tenis de verdad, para que cuando entre haga algo. Sí. Claro que sí. Así es. Bueno, vamos a ver. Yo me acuerdo que a mi hijo mayor, en la escuela que él estudió, tiene un programa de, en Juana Díaz, tiene un programa de banda, y ahí está la banda escolar de Juana Díaz. Especialmente bueno. Exacto. Y yo me acuerdo haberle dicho esos 10 años, entra ahí, entra a la música, porque si entras a la música, se te va a hacer un poco más fácil después que seas aceptado en una universidad por banda. Y así fue. Y pues muchos estudiantes allí en Juana Díaz, pues pudieron, han podido estudiar en universidades mejor acomodados por los programas de música, porque de esa banda salen unos estudiantes demasiado bien. Especialmente bueno. Así es. Así es. Así que, bueno. Y no tienen, oye, y entran por, podrán haber entrado por la música a la universidad, pero, pero, no tienen que seguir estudios musicales. Una villa los ha aceptado. Exacto. Así es. Así es. Así que, bueno, veremos, a ver. Oye, esto es, oye, está en la punta. Está en el principio, Carlos, está en el principio. Está en el principio, porque ahora van a empezar a salir a 10 y 15. Cuando empiecen a salir los nenes de, y los hijos de. Es más, yo creo que esto va a llegar un momento donde justicia no va a, no va a querer seguir investigando esto. Bueno, no te acuerdas de que son los nenes de nuestro amigo. El poderoso caballero. Claro, pero el poderoso caballero don dinero tiene tentáculos donde sea, hasta en el gobierno. Y no creo que mucha gente vaya a querer entrar ahí. Esa es la verdad. Así que, vamos a ver. Bueno, esto es Noticias Generación News. Estamos aquí, Ray Cruz y Carlos Chardón, con ustedes, analizando las noticias más importantes.